La Asociación de Transportistas de Nicaragua dio a conocer que dicho sector está teniendo algunas dificultades en el país de Honduras, tras unos decretos que emitiera dicho país que están en contra de la región centroamericana y que les ha causado algunos problemas, por lo que estos han solicitado a las autoridades correspondientes a través de cartas la derogación de dichos decretos. Es una situación muy difícil porque cuando uno está en los países normalmente todos los transportistas en Centroamérica dicen los extranjeros no nos dejan cargar, es un problema que se da en todos los países. Si usted aborda a los transportistas nicaragüenses le van a decir que para Centroamérica muy poco cargan porque los extranjeros siempre como vienen aquí se regresan con un flete más barato y entonces no hay una condición de competencia. El tratado de integración dice que se tiene que revisar primero las comunicaciones, las tarifas y todas estas cosas para evitar problemas económicos en la región y poner una competencia desleal. Los gobiernos no han revisado eso hasta el día de hoy y lo único que se ha alegado es la libre contratación y la libre competencia. A raíz de eso Honduras emitió estos dos decretos y además de eso las multas que el mismo Honduras cobra están por encima de los costos de los fletes. Entonces es muy difícil, el sector se siente agredido, se siente mal en la República de Honduras. Por eso estamos enviando esta nota a fin de que se atiendan las demandas del sector a nivel regional. Creo que los gobiernos de Centroamérica y sobre todo Honduras es una situación que se tiene que hablar, es que ningún país puede ir en contra de la integración y obviamente llamamos a la reflexión y pedimos a las autoridades competentes y sobre todo a los ministros de seguridad en Centroamérica para que se revise problemas de seguridad en Honduras. Altamirano también manifestó que del 31 de diciembre a la primera semana de marzo registran cinco personas muertas por accidente de tránsito con vehículo de transporte de carga pesada. Es una situación bien difícil, estamos volviendo a hacer un llamado a la reflexión a todos los conductores, a todos los transportistas que recuerden que lo más importante es la vida y que cuando se anda trabajando deben recordarse que siempre tenemos una familia que nos espera y tener un accidente donde se involucra un muerto puede ser fatal para la familia del muerto, para la familia del que trabaja y por eso es que siempre se les hace un llamado. Noticias 12, Darlen Tellez.